Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, alguien podría intentarlo ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Videojuegos y temas de opinión personal Pues el actor Ben Affleck, nuestro Batman en el DCIU de Warner Se le ha hecho esta fotografía ayer ¿Sabéis? Si no lo sabéis lo cuento ya Ben Affleck ya va luchando muchos años contra el alcoholismo Y en esa imagen, en esa caja, se ve alcohol Su gente cercana está muy preocupada porque acabó su anterior relación Y tiene esta nueva novia, Shauna Sexton Y parece ser que están muy preocupados con que ella lo haga recaer en el alcoholismo Sea como sea, aunque ese alcohol no sea para Ben Affleck Estar rodeado de la tentación No es bueno Y yo la verdad A mí me dolería mucho que Ben recayera porque lo ha pasado muy mal Lo ha pasado tremendamente mal Pero quien es un adicto Igual lo comprenderá lo duro que es todo esto Y esto pone claramente en peligro sus negociaciones para futuros proyectos Y obviamente para ser Batman Porque las compañías norteamericanas no quieren trabajar con alguien que no sea fiable Y la verdad que estas imágenes no son nada bueno para su carrera Pero sobre todo para su persona Así que me gustaría saber lo que pensáis de todo esto Y la verdad Es un duro golpe Un duro revés para una persona que ha luchado tanto Contra su adición Un saludo y si os gusta que os mantenga informados Ya sabéis, darle me gusta Compartir el vídeo que os ayuda muchísimo Suscribíos para no perderos ningún vídeo Y seguirme por las redes sociales que tenéis a vuestra disposición en la descripción del vídeo Debe ser muy jodido para Ben Affleck vivir con la tentación ¿O no? Bueno Ah, qué aburrido